Buenas amigos del canal, soy yo, Animaki, y estamos hoy en una preparación para el evento, para el día de hoy de mañana. El día de hoy, que es viernes, jugamos a la 11 de la noche en España, en NNA primero, ¿vale? Y pues el sábado día 9 jugaremos en Eusbues a la 9 de la noche. ¿Cómo se participa en estos eventos? Tienes que estar suscrito al canal, aparte de estar suscrito, pues se pone una contraseña en el momento del directo para que tú puedas entrar. ¿Dónde sale la contraseña? Tanto en Facebook como en Twitter. Aparte de eso, recordad que vamos a jugar en el Bosque Retorcido 3 vs 3, en los dos eventos, los dos lugares son, en el evento, perdón, los dos eventos, perdón, es en el Bosque Retorcido. Pues bueno, espero que os animéis a participar, y como siempre, pues muchísimas gracias por verme, espero vuestros comentarios, y un saludo.